pues si este partido volvieron a jugar volvieron a jugar de los que ya están abiertos demoraron mucho y se decidieron a terminar el partido john mike michi no mitch como se llamaba cambio Mucho, Mucho se llama Mucho se llama el volador, servidor de Ochoa, Ochoa, el Oso, que lleva a Mucho. Mucho, 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 Mucho. Mucho, 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 Mucho. Mucho, 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 Much ¡Sus hijos de puta! y yo los amo que es mío Damicho Joe Mine llega por otro Rulli y punto más ya le pasó el mal rato de trompa se llama Carlos después de tanta polémica volvieron a jugar yo ya lo había borrado el video creo que bajaron a cero a jugar está parejito llega trompas llega Micho y se fue a la pared punto vamos a ver si la recepta y bien Rulli llega ese balón la paralizadora esa segunda temprano lo hizo pero mal hecho se lesionó mala suerte ha resentido la pierna izquierda oh no como está el score saben 8 8 8 5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Bien recetada de Joe Mike Llega Rulli Coroto la pasó Que bien, bien Llega la rueda No, no, no No, no Esta señora hoy mala Choco Venga más atrás Nos falta uno más Tomando una biela en drogancio Tomando una biela en drogancio Así cojito cojito Vamos a ver 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 Loco Te topo el primer tiro Y que tú te abres así Al poste Que no puedes cerrar el medio Llave Te olvidaste de jugar boli Te olvidaste de jugar boli Entonces dime Dime que vas a pararte aquí Para yo No, dime que vas a pararte Para yo Para yo Un par de errores Un par de errores Perdieron el quince No, dime que vas a dar Hola Hola Micho tiene el cambio enojado que enojado Ochoa que perdieron el 15 después de tanto ahora sienta Micho, sienta Micho, sienta Micho, sienta ahí tiene que sentarse Micho y no dar también a Dani, ¿quieres media? ¡Nervioso! ¡No, yo la cañada! ¡No, yo la cañada! ¡Jajaja! Después de tanta controversia volvieron a jugar cada 7 a 7 3 puntos lo hicieron y ganan el 15 ¡Jajaja! ¡Sus fue de merda! ¡Sus然后! ¡Vamos, للiva! ¡Vamos! ¡Vamos! Qué bien, qué bien, se viene, se viene, pasó el balón, Carlos, busca el punto, busca, busca, Buena bola, punto, se viró la torta completamente, No, 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 pero rogaron tanto para jugar y ahora, y ahora ya les dicen paga en media, paga en media rompa la bola por todos lados y ahora ya les dicen ahí les salió un punto y ahora ya 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 las salió un punto y ahora ya les salióuz y ahí y ahí no y o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué haces? se pasó creo la línea no sé por qué la paro bien batida pero es la receta ruble llega oso no pudo llegar sin embargo sabía que le iba a botar ahí no 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 Juegue! Juegue! Oraleza! Re envolido! P ensgeb daí! Dos brazos han dos! Cuatro otra! Lleganos a cero! es bien segundeadas por otro muy bien está bien recetada pero se leo punto un hincha le hizo un mal dijo mala 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 y la dejó de unlucky de que se te ha dado esta vez lo hizo bomba que bien Rulli va al centro igualmente la deja la bola pero esta vez lo hizo bomba Rulli bien chequeada está metida a la red ahora pide al público no, no la conecta viene y trompa mira John Michael con chequeo de vista bien recetada de trompa igual lo defiende llega Rulli que bien la sacó arriba esta vez solo pasada bien se la paraliza toquecitos toquecitos suavitos no sirve llego a topar para la una mixo bate micho miisho miisho y la micho con ayuda de rey que le rodó el balón y esto se empata se empata 15 a 15 increíble 15 a 15 y y y y y y y y Doña Marujo 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 Gracias. Vamos, Carlos, 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 a la defensiva y le hicieron bombas. Gracias. 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 Bate, 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 un haz de brillo. Bate las recetas solito acá, Rulín. Es muy difícil, pero es muy difícil, pero una vez bien batida de Michio, ayuda de red. una para risa bien batida también corta muy bien juega dentro lo dice vamos a ver llega yaumay bien taloneada una vez más a las manos de poroto bien taloneada una vez más bien pasada la bola llega micho hacia atrás del ángulo izquierdo una vez más se va se va se va se va se va trompa que bien la defiende yaumay y se eleva y al centro se enoja poroto porque no la no la conecta vuelve vuelve le dice poroto vuelan le y el bate pero hay un llegó volver a repetirlo y y y bate micho y en gallo muy bien la divina el pase de vol en alto que va al contragolpe bien llega pronto y al centro me cobran a poroto que parejo este partido usamos el tercer tiempo 42 minutos 15 15 manos el cambio no y qué bien pasada por dios el punto a las manos no llega mucho punto no llega está empatado no quieren ir 5 más no 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 es ese día me siento con la piña lo mismo me lo ¿Qué pasó? ¿Media, creo? ¿Cómo están? Tienen cinco al uno. Tienen cinco al uno. ¿Va a batir cinco al uno? ¿Qué pasó? Y creo que al fondo parece que quieren pagar con cinco al uno. Media. Vamos a ver. Más plata. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Pana, te doy la derecha, loco. Media, media, media. Tú no puedes tener un bocón, loco. Saca la plata que tú quieras, loco. Te doy la derecha, loco. Tú eres malo. Borracho no me ganas. Imagínate que borracho no me ganas. Saca la plata que tú quieras, bebé, bocón. La boca la tiene más grande que las que pitojás. Tenłemo casato. Tenmos casato. Tadla que cállate i dicho, bebé... Dale, 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 dale. Claro. Pues sí, lo dieron media, no vamos a salir de este video. Media gana, gana trompas media con Rulli y Proto. A Micho, Ochoa el Oso. Y Chocomay. Pues sí, nos despedimos. Pásenla bien, bye bye.